Mi kiosco, un mundo para TIC, presenta Gente TIC Miller Castellanos vive en el municipio de Vergara, en el departamento de Cundinamarca, donde se desempeñó como agricultor, pero decidió cambiar su modelo de negocio y se dedicó a criar aves de engorde. Su negocio iba creciendo, pero una plaga amenazaba con matar a sus aves. Por eso Miller acudió al kiosco Vive Digital de su comunidad y con la asesoría de su gestora encontró la causa de la enfermedad en sus animales y de paso una cura para combatir la plaga. Me estaba yendo súper bien, desafortunadamente me llevó una plaga, se me enfermó todo el galpón y me quebré totalmente. Gracias al kiosco Vive Digital busqué la información de cuál era el nombre de la plaga, cómo era, cómo se reproducía y empezar a buscar las formas para combatirla y pues gracias a Dios ya digamos que es un tema que está controlado. Internet a un paso de tu casa. Él me contó que estaba afectado por una plaga. Lo invité al kiosco Vive Digital a que encontráramos soluciones. Gracias a esta experiencia, Miller pudo afianzar nuevamente su negocio y con lo aprendido en el kiosco Vive Digital, piensa en emprender nuevas iniciativas. Puedo tener muy en cuenta que cualquier otro problema que tenga dentro del galpón, pues ya sé que yo vengo y lo consulto y tengo soluciones más rápido que anteriormente. He podido vender por medio de las redes sociales a mejor precio y más fácil los pollos. Ya me ha servido como un medio para la venta. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Vive Digital!